Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Hace unos años, a principio de gestión, creamos este espacio que es el Salón de la Mujer y hay una galería que hace un homenaje, rinde un homenaje a distintas mujeres que dejaron su impronta en nuestra provincia, en Entre Ríos. Los cuadros se renuevan anualmente, hoy estamos haciendo esa renovación de cuadros, pero también exponiendo los cuadros de las ediciones anteriores. Es una forma de generar en este día tan especial para las mujeres el compromiso desde la gestión del gobierno de la provincia en avanzar en políticas de equidad de género, avanzar en derechos que tienen que incorporar a todas las mujeres a la vida activa en todos los órdenes y por otro lado también a comprometernos firmemente en desterrar todo lo que es violencia de género.